Hola amigos de Switch News, bienvenidos a un Flash informativo más. Hoy te hablaré de Rage 2, ese increíble y prometedor juego de Bethesda que está próximo a lanzarse en PlayStation 4, Xbox One y PC, el cual promete mezclar de gran manera las mecánicas de Doom con el mundo post-apocalíptico de Rage. Como sabes, desde que el juego se anunció en el pasado E3, existió la duda y la esperanza de que el juego llegara al Nintendo Switch. Ha pasado casi un año desde entonces y la situación no es muy prometedora. Imagínate que la página DualShockers tuvo la oportunidad de entrevistar durante Pax 2019 a Timmy Willits, director de ID Software, y cuando este fue cuestionado sobre si Rage 2 llegará a la híbrida de Nintendo, el directivo fue muy claro con su respuesta, pues dijo lo siguiente, bueno lo hemos investigado, hay algunos desafíos con la tecnología del Switch, pero siempre estamos buscando futuras plataformas y personas con las que trabajar, por lo cual nos gusta investigar, pero no tenemos planes de llevar Rage 2 a Switch en este momento. Si recuerdas, en febrero el mismo Timmy Willits declaró a Polygon que un equipo ya se encontraba trabajando en investigar si era posible hacer funcionar el juego en la consola de Nintendo, o dos meses después parece que ya tenemos la conclusión de dicha investigación. Es claro, pues el mensaje que se deja ver entre líneas es que Rage 2 supone un reto que no puede ser resuelto por las capacidades gráficas de la consola. Aquí la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente, esta noticia supone el fin de los ports AAA de third parties en Nintendo Switch, y nos la hacemos principalmente porque es claro lo que está sucediendo, algo que nosotros venimos anticipando desde hace meses, y es que ese colchón de ports de juegos lanzados a principio de generación se está acabando, al igual que los juegos nuevos que funcionan con el mismo motor y mecánicas que los títulos lanzados hace 3 o 4 años. Es claro que Switch llegó a la fiesta desfasado en cuestión de poder comparado con Playstation 4 y Xbox One, y no me digas respecto a las versiones Pro de dichas consolas, pero aún así a la híbrida le daba para correr esos juegos poderosos, claro con evidentes recortes. Pero conforme pasan los meses y los años, las tecnologías que usan las compañías parecen inalcanzables para Switch, por eso urge una revisión de la consola, una versión Pro ayudaría muchísimo en ese problema. Para nosotros es claro, si una compañía como Bethesda que ha lanzado y lanzará auténticos portentos gráficos como los nuevos juegos de Doom o Wolfenstein, afirma que el Switch ya no da el ancho es porque es cierto, y no lo da no solo porque no es lo mismo hacer correr un FPS en un entorno controlado a un FPS moderno de mundo abierto, sino porque los juegos son cada día más ambiciosos, y eso en una consola modesta es un suicidio. ¿Qué piensas de todo esto? Regálanos un like si el video te ha gustado, suscríbete y comparte el canal con tus amigos si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.